La conmoción está empezando a disiparse y la gente empieza a ver con resignación que esto es lo que vamos a tener que afrontar durante un tiempo considerable. Son las palabras de Jamie McGoldrick, alto funcionario de la ONU en Gaza. McGoldrick quedó desolado tras un ataque de tanques israelíes que causó la muerte de varias personas en un centro de formación gestionado por la ONU que servía como refugio a cientos de desplazados en Han Yunis. El gobierno estadounidense muestra su inquietud. En Israel, manifestantes en favor de la liberación de los rehenes de Hamas bloquearon el tráfico en una céntrica vía de Tel Aviv, mientras Qatar comunicaba que el grupo palestino retrasa todas las conversaciones sobre un esbozo de acuerdo para su liberación.